Tu vida pende de un cable. Para evitar accidentes con las líneas de baja, media y alta tensión, acatá siempre la señalización de riesgo eléctrico, verifica la presencia de instalaciones de KALF, utiliza la ropa de seguridad correspondiente y nunca manipules objetos metálicos en cercanía a líneas energizadas. Más información, 0800-333-2253 o en la aplicación de KALF. KALF, bien de todos. KALF, bien de todos.